buenísimo día feliz sabadete y aquí flipando que no sé por dónde voy a empezar con tanta cosita buena como hemos traído hoy ahí tenéis ese pedazo de mejillón tan rico esa gambita de oferta 6.40 por kilo más gordita unas coquinitas fantásticas de almijitas anillitas fijaos que huevas más buenas los millones franceses samburiña rape dorada alumina pinta rojita ahí tenemos riquetes abiertos lenguajitos chiquititos las pijotitas unos salmonetes fantásticos rabiosos el salmón que está súper estupendo bacaladillas sardinas boquerones jurelito que más puedo decir el pulpito cocido las palitas individuales la jibia que ha bajado mogollón el calamar una puntillita fantástica la navaja en fin que os puedo decir que la mesa está súper estupenda vamos a dar otro repasito para que veáis las cositas tan frescas más de cerquita fijaos la pinta roja que es rabiosa si es que el pescado mejor o garantizo que imposible la mar no está dando muchas cositas buenas y la semana que viene se espera más porque hay muy buen tiempo y se esperan muchas más cositas fijaros 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 cómo está todo de bueno de fresquito de calidad os digo que aprovecharon porque está la mesa estupenda y luego no hay para todo es que no quiero luego llanto a última hora